Hola amigos, buenos días, como están, como se encuentran el día de hoy, venimos, venimos por aquí, vamos a ir a trabajar un rato para arriba, vamos a echarle de comer a las vacas, tenemos unas cosas que hacer, pero rapidito nos vamos a desocupar, el día de hoy, el video de hoy se va a tratar de que, adivinen que, ahorita venimos en la moto, mi abuelito pues se va a enseñar a manejar moto, no pasa del suelo, del suelo no pasa, eso si, no pero se la vamos a dar en pura primera, para que no se le envuelen, así corre despacito nomás, si se cae pues se va a caer despacito, nomás baja los pies, se alcanza a detener, y así. Pues aquí ya les dieron de comer a las vacas, solo que estamos viendo que ya está escaseando el agua, no está cayendo, se va a haber cortado, así que yo creo que vamos a tener que ir al ojo de agua a echarla, aquí está el mal, miren, aquí es donde está destrabada la manguera, y ya cayó el agua, fíjense, en el otro día quiso enseñar a mi abuelito a andar en moto, ah, disque, pero, pero yo no contaba con esto, de que mi abuelito le quiso frenar, esto es el freno, entonces, al momento de que él quiso frenar, hizo esto, miren, al mismo tiempo que la frenaba, la aceleraba, entonces, no, que arranca la moto, y se cayó mi abuelito, pero como iba en pura primera, pues no se cayó recio, se cayó despacito, pero sí vamos a tratar que no pase esto ahora, así que a ver cómo nos va hoy, o también saben lo que se me está ocurriendo, miren, este pedal que está aquí, este, es para meter cambios, tercera, segunda, primera, neutral, pero mi abuelito todavía no sabe meter cambios, de todos modos, pues se la va a llevar en pura primera, para que no se envuele, pero para quitarle el cambio, miren, le puedo amarrar una soguita de aquí, y ya le jalo, así se la pongo en neutral, si quiere arrancar recio, nomás le jalo, y se pone en neutral la moto, así ya no camina, aquí la soguita, y yo le jalo para atrás, y se la pongo en neutral, y así no se le envuela, ¿qué tal? ¿cómo ven? Ahí vele, ahorita lleva mi abuelito la moto apagada, primero la va a calar así, poquito, acuérdese de irla frenando, pero poco a poquito, ajá, pero poco a poquito, despacito, y no hay que torcerle tan rápido, con poquitito, que la torre esa gira, eso, ahí la lleva, ahí la lleva, no lo puedo controlar, ¿no? ¿cómo? si siente que le va agarrando mucho vuelo, apriétele más tantito, ahí va, ahí va, ya la halló más que el otro día, esta vez, ya le va perdiendo el miedo, y ya, y ya se va enseñando, ya va viendo más o menos cómo funciona, el equilibrio es lo de todo, pero mira, ahí la lleva equilibrada ya, ya levanta los pies un buen ratito, miren, ahí mi abuelito lleva los dos pies levantados, ya se le terminó el vuelo, ahora sí, llegó la hora de la verdad, vamos a prender la moto, ¿tú me por pareja? ajá, pero lo malo es, ahí están tienen, yo aquí me voy así, ¿sí? así, ah bueno, cuando se terminó, suba pues, ajá, o sea, a lo mejor no va a poder poner los dos pies, no, no, así, lléveselos así como va, va bien, sí, así con los pies abajo, para si se le quiere ladear, la controle rápido, sí, ahorita no hay necesidad que suba los pies, así despacito, no, se acabó el vuelo, ahora sí ya, el freno y el botón al mismo tiempo, o el freno y al mismo tiempo, ándele, otra vez, ya suéltale, suéltale, ahí está, ¿ya prendió? ya, ajá, ahora sí se la voy a poner, en primera, pero tantí él le viene, ahí está, y si no le freno nada, ahorita lo dejo solo, ahorita sí, nomás acelérale y le suelta, la acelera, le suelta, acuerda, así, solo que ocupe frenar, pues sí, frena, así, 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 necesito acelerarle poquito más, para que empiece a caminar, ahora sí, suéltale, ándale, así se la lleva, la acelera, le suelta, otro aceleroncito, ándale, 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 ahí va, ahí va, ahora sí, ya la hallo más, ya la supo tantear, se la andaba acelerando, lo bueno que sí, alcanzó a soltarle, bueno amigos, aquí, ya volvimos de con mi abuelito, de allá, donde estaba manejando la moto, ¿cómo se sintió abuelito la moto? Pues, ya, ya un poquito, caminé un poquito más, con los pies arriba, en el viento, sí, ya lo pude controlar, este, yo creo que, ya se queda adelante, ya podemos, manejar un poquito más, mejor, sí, con más tiempo, ¿se acuerda, de la primera vez, cuando se la aceleró? Sí, como no, ¿y en qué estuvo, que se la aceleró? Es que, en lugar de, quería frenar, y al mismo tiempo, con el mismo talón, del derro gordo, ¿cómo que le hizo así? Le aceleré, y me fue pa'l suelo, estaba bien a frenar, la llanta de adelante, y le hizo tiempo, que le das, rrrr, que se le va, no, eso yo la roncata, de la moto, sí, sí, este, ya, y volvimos atrás otra vez, tres veces, ¿verdad? El asunto, es no agarrarle miedo, ¿verdad? Sí, no, luego, como se la dimos, en pura primera, pues sí se cayó, pero se cayó despacito, porque en primera, no agarra mucho vuelo, que digamos, sí, pero, pues estuvo bien, sí, es que, ya, ya pierden el control, y por eso, este, se cayó, se cae, de la moto, como es primera vez, lo que pasa, pero, ¿verdad? que cuando uno le tiene miedo, más fácil se cae uno, pues sí, y si le aceleras un poquito más recio, este, como que ya te controlas, y camina al pasito, porque también, si va muy despacito, no se puede maniobrar, ni te ir a una velocidad media, ni muy despacito, ni muy recio, y así, se la lleva parejita, ya viste que cuando vinimos, ya la controla un poquito más mejor, pues ahora mi abuelito, me dio raita a mí, yo le daba raita a mi abuelito, pero ahora, él me dio raita a mí, porque ya, no, y al rato, él, es el que nos va a llevar, dejen que se enseñe bien, para que vean, entonces, ¿ya está listo para el examen? Sí, ya, ya podemos, ya próximamente, le vamos a hacer el examen, para que saque su licencia de conducir, y todo, ahora sí, muy bien, ya, próximamente, le vamos a, mi abuelito se va a seguir entrenando, y se va a enseñar, pero bien andar en moto, así es, ya luego se va a agarrar una de esas motos grandotas, y así ya poder manejar bien, a ver si nos pasamos del suelo, es que mi abuelito sabía andar en bici, ¿verdad que sabía andar en bici? No, en bicicleta, sí, sí, en bicicleta, sí, pero hazme cuenta que es parecido, parecido, nomás para estos, porque tienen moto, sí, y, y las otras, no, es que esta, la moto camina solita, nomás le acelera, y ya no tiene que pedalear, ya se controla aún, y ya puede caminar, y así se aborra uno el trabajo, de andarle dando pedalazo a la bicicleta, ya, Sí, ya, con moderación, pues, porque también las motos son peligrosas, pero dándole despacito, pues, no pasa nada, sí, sí, y a ver que ahí se va a enseñar bien, así empieza uno, sí, ir al paso, al paso, para bien, de saberlo manejar, así va a ser, y bien es todo, bueno amigos, pues aquí nos despedimos, ya es abuelito, así es, es todo, esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, y por favor déjenos su like, déjenos su apoyo ahí, y compartan este video con sus familiares y amigos, adiós,